Música Hola 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 ¿Qué emoción? Gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mejor Quads Quеры No Te 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 Bueno, emoción. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Yo sé algo que soy yo mismo. Hacemos un ensayo de su cuarto y de tu manera cómo te viene bien y decidimos coreografizarlo. No, no canta, pero... Uy, amado. ¿Todo bien? Muy bien. ¡Ay, qué padre! Desde él nos toca la guitarrita. Exacto, yo estoy como el lazarillo que está atrás de él. Ya lo verás. Nosotros pasemos la vocalmente si quieres y ahorita la enseño. Dale. Yo ensayo acá. ¿Qué puede pasar? Tenemos a Óscar. Ya lo conoces, a Óscar Cabral. Te va a estar escuchando él. Si quieres algo ahorita vamos a hacer promedio porque es nuevo. Sí, si quieres así, ya va muy bien, pero para nosotros que no van a ir. keiner. Loвет es la ciudad. Tiene que haber de verdaderos. No, 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 no No, 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 no Pero si sabías que hizo todo un disco Yo sé, yo sé Por eso se la sabe también Ay, qué precioso Muy, muy, muy bonito Muy, muy bonito Pues el pasado con cariño y con amor y con respeto Sí, el pasado muy bonito Pero la fecha del destino No siento ver de ti Es que el invierno viene aquí ¿Quieres probar lo de la banda? No, no, la idea es... Trázame y yo me acuerdo de todo lo que nos digan Yo subo por venir por aquí Y aparte voy a traer zapatos muy cómodos La no es buena ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Que necesito ir! Bienvenida, estoy en un honor. Me ha hecho una amanda, niña interior, un monstruo de aliviarse. Una niña de ocho años ha estado atentida en ese momento de amor. Te doy muchas gracias. ¡Que nunca haya tenido una oportunidad! ¡Hasta la gracias por ese disco que hiciste con el Baje! ¡Los he llevado! ¡Gracias! ¡No te machiste! ¡No nos sumamos! ¡Ganas, señores! ¡Si, muchas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.